con ganas de que se vea allá porque ya sabes que este programa lo grabamos y cuando uno está tan contento del resultado y encima avalado por el resto de compañeros que tienen las mismas ganas que tú deseando parir a este niño que se llama tercera temporada del desafío y esperar un poco a que la gente lo acoja con tanto cariño como nosotros mismos ojalá sea así en la vida mecánica cuando algo funciona lo único que hay que hacer es poner la misma pasión o más y aquí la diferencia con él con la temporada anterior es que al final siempre para ir evolucionando tienes que buscar nuevos retos nuevos desafíos nuevas pruebas y siempre donde se buscan se buscan más espectaculares por eso al final cuando decimos que esta temporada es mejor es porque las pruebas son más complicadas en algunos casos son más llamativas y también el casting se ha tenido que poner para mucho más a conciencia o lo han dicho ya por su propia convicción porque sabían que ya había pasado una segunda edición y una primera y que aquí no se viene a jugar se viene a competir entonces bueno se lo han tomado bastante en serio y eso se va a notar en el resultado y en la tensión constante de ese programa ha habido lesionados sí sí ese riesgo hay siempre cuando tú te colocas un arnés y te suben a cuatro metros de altura hay un riesgo porque un arnés es seguridad pero no hay nada cien por cien seguro o sea quiero decir es raro que pase algo pero sustos pasan muchos porque porque hay cosas que se escapan a lo que puede estar ensayado o al grupo de profesionales que siempre van a estar ahí ha habido varios lesionados durante esta temporada en el caso de Jorge Blanco lesiones serias pero porque además ellos mismos también son tan competitivos que se entregan muchísimo y porque luego te pueden salir bien o mal no sustos hemos tenido durante esta temporada en algunos momentos importantes al final un programa en el que juegas con fuego literal juegas con agua debajo y encima literal hay mucho elemento mecánico que se puede controlar bueno creo que al final no podemos tampoco dar la imagen de que es un programa inseguro porque no lo es al contrario está blindado pero sí que tiene ese momento de casi hacer apnea fuera de la piscina que te caes de esperación porque dices hostias ha estado al límite no y creo que eso al final no es una de las razones del desafío es que claro que la palabra apnea ya acongoja de alguna forma y no sé hay quien la disfruta igual que leerá estas entrevistas me dirá mañana estás en la piscina porque ya lo intentó conmigo en su día fui dos semanas solo y me di cuenta de que bueno de que yo pensaba que era más bueno de lo que soy debajo del agua y no sé hay algún dato o sea tú te metes en tu bañera hoy no lo hagas pero te metes en tu bañera y a lo mejor aguantas dos minutos sin sufrir y yo a los 30 o 40 segundos pues ya estaba como salirme que tiene que ver con la concentración seguro que tiene que ver con el entrenamiento segurísimo que tiene que ver con que te guste pues también a mí a día de hoy si cual hay cualquier prueba antes que la apnea pero este también te digo que me acabarán empujando a la piscina de alguna forma no sé cuándo pero me acaban empujando así que nada buscaré el neopreno a mí me gusta mucho la acrobacia o sea cuando veo a un juan metalcourt en la temporada anterior lo he visto una cristiana pedroche cuando viene o todo lo que sea acrobacia de verdad en la que implique mucho ejercicio físico que tengas fuerza de core o de brazos y tal pero que también haya de por medio una coreografía o algo que sea armonioso dentro de la fuerza como la bella la bestia no me gusta mucho porque porque lo admiro bastante o sea te podría decir algo físico o que sea yo que sé como se hace muchas veces de levantar de romper de quemarte de tal eso es muy espectacular pero creo que al final es mucho más brillante cuando cuando en la misma prueba tiene por un lado la mente por otro lado el cuerpo y las dos tienen que congeniar no eso sí que me gustaría mira que también parezco aquí un señor mayor pero cuando me subo de dos metros para arriba también tengo cosquilla en la barriga en plan médico sí haría eso antes que la apnea fíjate lo que te digo sí 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 entonces porque me ha encantado conocer a la audascales que no la conocía yo sí la había visto en redes alguna vez pero no no estaba dentro de mi círculo de personas con las que compartía aficiones o trabajo y de pronto me he encontrado con una competidora nata correnta y que va a demostrar que trabajando de verdad ella azul se puede conseguir muchas cosas marila montero también la conocía profesionalmente pero no así de forma cercana creo que ha demostrado también que es la que más se ha currado si digo de laura también lo digo de ella incluso más porque ha dedicado más días a dejarse la piel y luego jorge lorenzo que bueno todos tenemos una imagen del hermético concentrado campeón del mundo moto gp tal y aquí se ha soltado que de menos a más ha roto y ha demostrado que es un tío divertido y capaz de muchas cosas que ahora entiendo también porque porque ha sido tres veces campeón del mundo no tiene muchísimo talento si todos se explican porque al final si no está perdido en este programa pero se referían a que manila montero no ha desconectado durante todos los meses de gracia para el montero se propuso estar en este programa y se propuso hacerlo muy bien y lo ha conseguido de pleno o sea ella terminaba de ensayar de entrenar se iba a su casa y si era tocar un instrumento se lo llevaba aunque fuese un piano si tuviese yo que sé que que hacer equilibrio tal buscaba las horas donde no las había para sacar entrenamiento entonces claro ella por eso decíamos muchas horas de ambiente para jugártela solo en un minuto te puede salir bien o mal pero el trabajo está hecho y eso también se valora por parte del jurado entonces nos ha dado una lección a todos de oye de entrega de verdad y de camino al programa porque eso es un acto de generosidad al fin y al cabo también sí porque contesto a la gente en la calle yo me dice cuando vas a dar el bote digo señora o señor el bote no tengo yo en mi casa eso dependerá de que uno aciente las 25 antes que el otro bueno ojalá ojalá sea pronto y ojalá bueno pues se lo lleve que se lo merezca de verdad no a día de hoy te podría decir que el bote tendría que partir por la mitad casi porque están los dos demostrados a nivel altísimo pero bueno esto no se sabe y creo que es uno de los encantos de pasar palabra no que el día menos pensado te encuentras con que con que te dan esa alegría ese susto barra alegría de que de pronto se llevan el bote como me pasó con pablo no que iba por el acierto no sé por la primera vuelta y desde ahí arrancó y ahí hizo el rocitero o sea que eso también es la magia de pasapalabra no